Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Un saludo de paz y amor en Cristo Jesús, queridos hermanos de Conectados con Cristo. El evangelio que la liturgia nos presenta para este día, tomado del evangelista San Lucas, nos da a entender que el Señor nos conoce y nos quiere. Nunca se va a cansar de llamarnos para integrarnos en su familia, que es la iglesia. Pero es nuestra decisión dejar encender la luz y ser lámparas, o esconderla y dejar que se apague como a las vírgenes necias. Hermosa es la misión de dar luz al mundo, pero es una misión que nos corresponde a todos. Debemos conservar la luz que hemos recibido de Jesús, custodiarla y conservarla. El cristiano tiene que ser una persona luminosa, que es portador de luz, siempre da luz, una luz que no es suya, sino que es un regalo de Dios, un regalo de Jesús. Y nosotros llevamos esta luz adelante. Si el cristiano apaga esta luz, su vida no tiene sentido. Y es precisamente Dios el que nos da esta luz y nosotros se la damos a los demás. ¡Lámparas encendidas! Esta es la vocación cristiana. Haz, Señor, que caminemos a la luz de nuestro bautismo, irradiando siempre la luz del rostro de Cristo, hasta alcanzar la luz sin fin y el día sin ocaso. Dios los bendiga. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.